Y quisiera beberte como copa de vino Le doy gracias a la vida por ponerte en mi camino Tú la dueña de mi vida, eres tú la consentida He nadado en otros mares sin ninguna parecida La que rompe con sus besos cada marca de dolor Mariposa de mis sueños, por ti creo en el amor Por ti volví a creer, por ti volví a creer En la magia del amor No me canso de decirte lo mucho que te amo Me tienes comiendo en la palma de tu mano Y se me eriza el cuerpo cada vez que nos besamos Con tantos detalles fue que nos enamoramos Mi rayito de sol, que se entrega de cola La dueña de mi amor, mi corazón te adora No me niegues jamás, tu cara apasionada Porque contigo quiero todo, y sin ti no me importa nada No me niegues jamás, tu cara apasionada Porque contigo quiero todo, y sin ti no me importa nada